Hola, soy Raquel Ramírez, vengo de Venezuela a visitar a mi hija que vivió en Paderborn. Vamos a recorrer esta ciudad juntos. Detrás de mí está la Catedral de Paderborn. Quisiera que me acompañaran a conocerla porque tiene joyas preciosas. Desde la primera vez que vine a Paderborn, a mí me impactó la luz de esta iglesia y es además un ambiente que lo invita a uno a la oración. Bueno, les cuento que estamos en un cementerio. Por favor, miren allá arriba. Allá están las famosas tres liebres. Aquí hay tres orejas. Hay tres liebres, pero son seis orejas. Algo chistoso, ¿verdad? No lo entiendo mucho, pero es el símbolo también de la Santísima Trinidad, según me han explicado. Bueno, aquí como que hay mercado en Paderborn. Un salchicha. ¿Una bradbola? Por favor, buen día. Buenas tardes. Buenas tardes a la bradbola. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué increíble! Salen burbujas del agua. Así tú saltas. Ven estas esculturas. Son en honor de las lavanderas que hace 60 años lavaban así aquí en Paderborn. sin duda el río padre es lo más importante de esta ciudad porque le da vida la recorre y le dio su nombre por eso me quiero despedir desde acá desde el río padre espero que ustedes ven a visitar esta ciudad vale la pena para que la conozcan yo voy a volver chao